Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el trofeo Miaulo Díaz, que consiste en encontrar y llevar todas las partituras a Morusque. Para ello hay que avanzar un poco en la historia hasta conseguir todos los cuadernos que nos pide Momo. Cosas de la historia principal, pero en cuanto entreguéis todo y volváis al apartamento de Momo, una vez hecho eso podéis seguir el recorrido del vídeo y al conseguir todas las partituras hay que entregárselas a Morusque y escucharlas una por una hasta conseguir la insignia y el trofeo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.